La historia la hacen los presentes, repito, la historia la hacen los presentes, los ausentes la miran por TV. Ahora podríamos decir, la miran por YouTube. Ahora es por YouTube o Instagram. En Instagram es el reel. Bueno, listo, buenas tardes, estamos empezando la grabación de la quinta reunión del Grupo Maes de Rosario. Y Andrea le estaba conversando a Puche, siga, y yo no sé qué hago, si me pongo, ¿quieren que comparta la pantalla o no hace falta? No, ya dejamos así, ¿no? Estábamos imaginando cómo iba a convocar, cómo se le ocurría a Marcelo convocar o a Dorotea para generar una movida en su barrio o acoplarse al nodo Rosario con Virginia, una propuesta. Entonces él había dicho que se le ocurría una murga, por ejemplo, como algo inesperado, para atraer a la gente, para contar, para que la gente pueda prestar atención a la propuesta de generar un nodo o de conocer el proyecto. Sí, por ahí digo, ¿no? Yo creí que lo estábamos... Escucho bajito, bajito. Digo, ¿ahí se escucha mejor? Sí. Bien. Digo que creí que era un ejercicio así como de imaginación, en la cuestión concreta, pero sí, lo es, obviamente, pero también pide la cuestión concreta, en algún momento dice que tiene que ser concreto. Entonces, ahí qué se me ocurriría, cómo convocar. Obviamente que las redes sociales funcionan y yo, y si tendría que abrir un nodo, tendría que arrancar con un nodo, arrancaría con gente que conozco, por lo menos, ¿no? Tener una referencia mínima, sabiendo que tienen determinada disposición a probar algo nuevo, digo. Me parece una cuestión metodológica imprescindible para arrancar. Después sí, obviamente, mantener la puerta abierta para que se sumen los que pasen y vean, digo. Pero para los que pasen también tienen que ver algo adentro. Y eso me parece que es necesario en esta instancia cuando uno arranca. Yo no sé cómo funciona el nodo de la compañera. Digo, tal vez ya está funcionando y tal vez nos podemos acoplar y empezar a replicar a partir de ahí. Eso sería una cuestión simple, por ejemplo. Y creíble, bueno, sí, obviamente, tiene que ver con lo mismo que decía. Creíble es fundamental que los que participen crean que algo nuevo es posible, que algo diferente es posible, que algo que es posible que nuestra imaginación crea algo diferente, digo, alternativo. Eso. Gracias, Marcelo. Si quieren, él o Andrés, si quieren, respondo un poco una de las inquietudes que planteó Marcelo, de lo del nodo, ¿no? Sí. Bueno, primero, antes de contarte cómo viene funcionando el nodo rosario en acciones concretas, permítime decirte un pensamiento. Cuando decís, bueno, es mi imaginación, todo nace en la imaginación. Cualquier cosa siempre, el primer pasito es en nuestra imaginación. Ahí germina esa semillita, que después, bueno, seguimos haciendo el trabajo que haya que hacer hasta que se concreta en realidad. El nodo rosario actualmente está teniendo muy pocos intercambios. Yo tengo hecho un diagnóstico, que puede ser, no es el diagnóstico, es un diagnóstico, y que creo yo que se formó con un grupo promotor, donde confluimos personas que ya nos conocíamos algunos de otros espacios, pero que se da a obtener a una organización que ya esté constituida, ¿no? Que al menos esa es mi opinión, es mi juicio decir de la fortaleza de la organización. Es como que estábamos cada una de nosotras dispersas en nuestras actividades, en nuestras cosas, y de repente nos encontramos involucradas y comprometidas con el proyecto de la moneda par. Nunca logramos que el mercado, hablando ya en términos bien específicos de funcionamiento, nunca logramos que el tamaño del mercado, o sea, que el tamaño de nuestro nodo, y con tamaño me refiero no solamente a cantidad de prosumidores, que obviamente es fundamental ir creciendo un número de prosumidores, sino que tampoco fueron creciendo o variando las ofertas. Entonces, yo creo que eso limitó mucho la cuestión de los intercambios. ¿Por qué? Porque nunca pudimos traspasar un determinado nivel de satisfacción de deseos y necesidades determinadas, muy concreto y muy chiquitito. Entonces, al no poder ir haciendo que el nodo vaya creciendo, sumándose nuevos prosumidores, se fue la energía estancando, hasta que del estancamiento pasó a un decrecimiento. Entonces, hoy por hoy no estamos pudiendo... Un letargo, diría yo. Claro, entonces, si las convocamos con una idea simple, inesperada, emocionante, seguramente muchas de las prosumidoras que ya tienen sus billeteras y que realizamos muchísimas ferias e intercambios durante el año pasado, fundamentalmente, seguramente estarían presentes y nos acompañarían en una nueva propuesta e iniciativa que podamos crear entre nosotros. Pero falta, digamos, este combustible para que tengan la iniciativa. Ellas, ¿por qué entraron en ese letargo que vos estás mencionando, Marcelo? Pero bueno, pero... Esa es una historia... Esa es una historia triste, no nos interesan las historias tristes. La historia del letargo. Todos los animales tienen letargo, los osos duermen... Hay una locución, perdón. ¿Ustedes escuchan bien? Yo escucho muy mal. ¿Delfina escuchas mal? Ahora hay una rama. A ver, voy a mutear a todos y después voy a desmutear solo los que hablan. Lo que quería decir es que Virginia es peor que yo, habla más largo que yo. No sé cómo hace, pero habla más largo que yo. Lo que quiero decir es que todos los cuentos que tenemos para explicar las cosas que no nos gustan, que estén pasando, pueden llevar a que busquemos nuevas formas de articularnos con otros proyectos. ¿O no? Porque los ciclos existen, yo no conozco ningún nodo que no haya tenido un ciclo. Alguien puede levantar la manito si estuvo siempre pum para arriba o si alguna vez... Los que nunca dejaron de crecer, levanten la mano. Ahora levanten la mano los que tuvieron idas y vueltas. Levanta la mano, Lourdes. Entonces, bueno, entonces eso es así, no se preocupen. Lo que sí no tenemos que caer es en el cuento de por qué ocurre, porque si pensamos que tenemos la respuesta, estamos fritos. Por eso presentamos esa propuesta del hit, que dice simple, inesperado. Si yo hago más de lo mismo, tengo más de lo mismo. Hoy no vamos o morimos, pero no es un tema. O sea, vos no estuviste cuando hablábamos de... Creo que no estabas. O sí, pucha, estabas cuando pediste que responda a la frase que saqué de mi maestro Flores. La última que fue esa. El problema de nuestro tiempo es la pobreza de mundos posibles. Y no saber que tenemos que apelar a la imaginación, pero no cualquier imaginación, sino a la imaginación plausible. Quiere decir que la gente vea que se puede llegar a hacer. Y nada de hablar, lo haremos en la luna. No, en la luna no. Mi nieto capaz, pero yo no. Yo sé que la luna no está para mí. Ni quiero, porque si me doy cuenta de que acá tengo todavía un rato. Bueno, hay dos manitos levantadas, pero después empezamos a feriar, porque ya soy 55. Por orden, está antes Rubén, que hace rato que tiene la mano levantada. Dale, André, te devuelvo entonces la palabra para que vos se la des. No te olvides, ¿no es cierto? Rubén, te escuchamos. Ya aclaró Delfina que el ruido era propio. Ah, ok. Gracias. Bueno, quedó un poco... Buenas tardes, perdón, no saludé. Llegué un poquito tarde y me perdí introducción, pero levanté la mano con la cuestión esta de que invitaron a conversar al respecto de qué sería la forma o cómo sería. Yo invitaría a conocer... Ahora voy a ser totalmente militante de la MAIE de Rosario, pero... Totalmente militante, pero yo dentro de la misma MAIE, que es una intención de que las organizaciones libres del pueblo se junten, yo insisto en que los individuos también participen, aunque no estén representando a ninguna organización, porque para mí no es exclusiva, tiene que ser totalmente inclusiva la posibilidad. Entonces, eso sería algo a muy, ¿cómo se dice?, un motivo para tratar de buscar la invitación, la colaboración, donde seguramente van a encontrar cosas que van a sorprender, porque obviamente no conocen. La comunidad organizada es un título que tiene más de 60 años, pero solamente el título, conocen muy pocas personas, y la mayoría directamente no sabe de lo que estamos hablando. ¿Qué implica un tema para conversarlo, discutirlo, discrepar, actualizarlo? Porque en aquel momento fue totalmente novedoso, fue creado, o fue, mejor dicho, fue difundido, con una intención totalmente militante, con la época, para la época, pero ahora mismo existe en ese tema una semilla que está germinando, me parece a mí, de una manera que incluso hasta los que participan en la mesa todavía no alcanzaron a entender, todavía, a pesar de que muchos participamos y lo hacemos conscientemente, de lo que es la militancia comunitaria. Así que esa para mí sería una posibilidad, y lo utilizaría como herramienta. Por supuesto que la imaginación y la frase que nombró Eloisa, que escuché, que repetiste último, al respecto de los mundos posibles, tiene que ver justamente porque tenemos la cabeza colonizada de una manera tan drástica, que muy pocos alcanzan a ver y a conocer esos mundos, aunque estemos viviendo, como se dice, al mismo tiempo, en el mismo planeta, esos mismos mundos existen. No son universales, no son extensos, no son fáciles de encontrar a lo mejor, porque obviamente nosotros no tenemos la posibilidad de ser, como se dice, tener la posibilidad de la bilocación y vivir acá y sentir allá, o al revés, sino que vivimos donde vivimos, sentimos lo que podemos sentir en el lugar donde estamos, y cuesta un trabajo bárbaro. Y si encima la tele nos pone, como se dice, dentro del corralito que crea, tenemos muy poca posibilidad. Así que por ese lado yo iría. También todo lo que nombraron, también lo utilizaría. Te agradezco. Era un poco, estábamos esperando que lleguen los otros compañeros, pero la idea hoy era decir eso también, ya que Andrea cayó, ahí la conexión de ella, yo retomo y digo, o sea, ya nos contaste cómo llegas, ¿no? Puche y Dorotea están ahí, ¿no? ¿Cómo llegan, Puche? O sea, ¿cómo llegan vos dos? ¿Cómo llegamos a dónde? ¿Qué tal? ¿A esta reunión? ¿Con qué onda? ¿Con qué les está pasando? Concretito el día de hoy. Por ejemplo, yo estoy fónica, ya les conté. Iba a dejar la palabra solo con Andrea, pero tuvo la suerte que se le cayó la conexión. Hasta que vuelva, la asumo. Porque Vila está manejando, ¿verdad? ¿Sabes lo que se la dé a Bea? Bea, te la doy a vos. Ahí está. ¿Está bien? Pasar la palabra y decir, cómo llegas personalmente, emocionalmente, y si trajiste cosas para comprar. Yo llegué de fónica, pero traje tres cosas para ofrecer que puedo hacerles llegar, que es un pesebre maravilloso, una armónica alemana, y un pescado de la isla de Bali, que yo vi ser hecho en varios días. Estaba en una casa en Brasil, pero lo vi en Bali cuando estuve en Bali. Eso todo traje. Después digo los pares, ¿está bien? Y necesito flyers, diseñadores gráficos. Muy bien. Volvió Andrea. ¿Querés que siga Andrea? Bea. Sí, dale. Me presenté, dije que llegué toda difónica y que traje tres cositas. Hoy. Listo. Para feriar. Perfecto. Son bellísimas, bellísimas. Un poco caras, ¿no? Entonces voy en orden de como los tengo aquí. ¿Sí? Sí. Marcelo, ¿cómo llegás? ¿Y qué trajiste y qué necesitas? Bueno, Marcelo me pasó la palabra. Ah, bueno, Dorothy. Bueno, obviamente que hablo como Doris, ¿no es cierto? No como Puche, porque si bien esto lo vinimos siguiendo juntos, cada uno tiene sus sentimientos, digamos, ¿no? Yo llegué a este momento, podría decir que cada vez que pude participar, que me perdí una, me parece nada más, fue interesante y con ganas de que viniese la próxima. Es decir, me atrapó, digamos, si eso se puede delimitar en la sola palabra. Me interesa el hecho de ser parte de esto, por todo lo que venimos hablando y que compartimos, me parece que, si bien no es el trueque, aquellos que estuvimos medianamente trabajando en alguna medida, podemos hoy poder hacer una comparación de qué cosas sirven y no sirven y qué cosas después de tantos años uno tiene que cambiar. Me parece que, bueno, que no es solamente el hecho de compartir un espacio físico, como hablar, por ejemplo, en una feria física, de compartir solamente las cosas que lleven compañeros de la venta. Yo creo que tiene que tener una cuestión más, que es el hecho de ir comprometiendo uno a otro para poder hablar con esos feriantes, digamos, qué les parece que se podría hacer para mejorar, para que aquel nuevo que se sume, realmente, cuando vaya, no sienta que es una feria más. Obviamente que cuando estamos hablando de moneda par, no es una feria más. Pero aquel que todavía no conoce, hoy tuve la experiencia de hablar justamente de este tema con una compañera después de haber salido en el ruido de trabajo, si bien el otra vez le estuve hablando, todavía le quedaron algunas cosas en el tintero. Y tiene que ser así, porque si bien esto yo lo vine siguiendo, es una cuestión que vi, que siempre me faltaba el cinco para el peso para seguir entendiendo algunas cuestiones. Entonces, si resumidas cuentas, tengo que decir qué haría, y de la gente que conozco, que sabe hacer cosas, de la gente que conozco, que sabe hacer pero no se anima, es que con esa gente es con la que uno tiene que trabajar más. Y de mi parte, yo creo que deberían ser las primeras. A ver, yo me imagino un o dos. Son las primeras invitadas, son las primeras a las que uno le tiene que dar la posibilidad que puedan expresarse, desde lo más chico a lo más grande. Los otros que ya vienen trabajando, eso es el regalo, el plus para ese nodo. Es el que va a sumar. Yo creo que pasa por ese lado, ante todo, decir no hacerlo al revés. Vamos a armar un nodo, porque tenemos un lugar bárbaro, y vamos a invitar a todos los que ya tienen billetera. Sí, obviamente, a todos los que tienen billetera, pero eso ya conocen un sistema. Ya saben qué llevar, ya saben qué hacer. Entonces creo que tenemos que apoyarnos con esos compañeros. No sé si se le puede decir compañeros, yo le he dicho, siempre está trabajando su compañero. Nosotros los llamamos prosumidores. Prosumidores, bueno, sí, pero se entiende. Pero trabajar con los otros. Sí, claro. Digamos, de los que ya están, aprender. Siempre se aprende. Siempre se aprende. Pero también lo que aprendí en mis tareas, que nada tiene que ver con esto, en mi laburo, digamos, en general, que aquel que cree que no puede aportar, hay veces que aporta ese granito de arena que te ayuda a poder desarrollar otras cosas. Y también ese compromiso, que el nodo no son de los padrinos o de las madrinas, que el nodo es de todos, con la organización que tiene que tener, obviamente, porque sin organización no vas a ningún lado, si todo el mundo hacemos lo que queremos, porque somos buenos, no sirve. Yo soy muy loca con la organización, quizás demasiado pesada con la organización. Pero es lo que a mí me parece que sirve. Yo lo armaría así. Yo lo armaría invitando a todos los que ya tienen billetera y que quieran conocer el lugar. Si hay un lugar donde están haciendo esta actividad, participar, ver y demás. Ponerle el propio estilo, pero el propio estilo no sea el estilo de Doris. Sea la idea compartida. Bueno, por eso, Doris, nosotros hablamos de un grupo promotor que sea lo más heterogéneo posible. ¿Por qué? Porque se nutre y porque no va a ser el nodo de nadie en particular, sino va a ser el nodo. El nodo va a tener un ritmo de acuerdo al grupo promotor, pero si es bien permeable ese grupo promotor, va a poder ir dándole forma de acuerdo a lo que está pidiendo el grupo más grande. El tema del grupo promotor tiene como uno de los vértices ese, que haya muchas cabezas pensando y tirando del carro para que salga adelante el nodo. Pero a su vez somos democráticos. Tratamos de tomar decisiones lo más horizontales que se puedan. A veces no es tan fácil generar asambleas para algunas cuestiones menores, pero todo lo que sean decisiones las tomamos en asambleas. En general, lo que nosotros hacemos en la presencial es feriar y hacer asamblea. Entonces, de esa manera, en ese momento planteamos las cuestiones operativas o no, o pedimos opinión al grupo porque los tenemos ahí juntos. Y en la etapa virtual lo hacíamos a través de cualquiera de estas herramientas. Asambleábamos y feriábamos por otro lado en el caso de nuestro nodo que nació presencial. En el caso del nodo de las chicas creo que también lo hacían de la misma manera. Tenían por un lado asambleas y por el otro lado... Bueno, cada uno fue tomando su modo porque esto es abierto, o sea, es un prototipo que lo vamos amasando de acuerdo a cómo vamos viendo que va la cuestión. No, tuvimos nodos que, por ejemplo, eran manejados exclusivamente por la universidad. O sea, la gobernanza, la toma de decisiones la hacía un grupo. No está mal. No. Cada uno irá viendo cuál es la forma que mejor le va cerrando en cuanto a la gobernanza. Y una de las cosas que pusimos en los tips estos que subió Eloisa es también que una de las cuestiones es proponerse que en cada feria traigamos un invitado. Entonces, con que cada uno traiga un invitado se va replicando solo el nodo. Se va agrandando. Bien. Diego, ahora sí. Perdón, Marcelo. Lo que quiero aclararles es que esta presentación vamos a tratar de hacerla en 30 segundos para poder llegar a feriar. ¿Sí? Entonces, si se pueden presentar y pasamos al siguiente y después comenzamos a feriar. Solo paso el aviso, ¿no? Que yo traje la presentación porque siempre van llegando de a poquito para que repasaran esto que es en vez de decir que mi nodo fracasó o está abajo porque la energía. Pasemos en revista las 7 más 7 más 5 más 5 son 24, ¿no? Más o menos. Las 24 tips, a ver si me doy cuenta si los cumplimos todos si hay alguno que ni por broma porque no es que son todos súbitos. No. Pero a veces ahí la foto es muy buena por eso. No creo que eso es la enciclopedia británica pero alguna, o la Wikipedia de ahora pero alguna experiencia tiene en el sentido de que sabemos que las explicaciones que damos son para dormir tranquilos. Dice, yo hice lo posible. Pero en realidad lo que hay que hacer es mirar ahí a ver qué no hice. ¿Está? Y son esas para empezar. Capaz que dentro de un año tengamos 20 más. Me acuerdo cuando hacía consultoría de empresas teníamos cuando la gente llegaba tarde tenía el 37B. Me quedé en la barrera del San Martín. Bueno, listo. Entonces, Puche, esa era la idea. Un minuto, andé a 30 con la presentación para empezar a feriar para los que llegaron recién, ¿sí? Vamos, Marce. Bien, simple. Creo que es así, como había dicho la compañera Virginia, plantear un espacio, un lugar, los compañeros que, como se llama, que ya están feriando o que participen de ese espacio para que los nuevos vean y se contagien de la situación y arrancar. Simple, concreto y arrancar. Eso. Bien. ¿Cómo llego? Llego con expectativa, llego con más ganas. Siempre me va sumando. Simple. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Después me queda una cosa para decir que es fundamental con esto que había dicho Leriza, pero lo dejamos para después de feriar. Bueno, dale. ¿Y qué trajiste? Ahí te muestro. Ahí lo tiene embolsado. Yo no me di cuenta. Tengo los vasos que ya los subí la otra vez por el WhatsApp. Bajá, bajá. Bajá que no te vemos. Te vemos la panza nada más. Tengo los vasos que ya los mostré la otra vez por el WhatsApp. Algunas cajitas. ¿Los de las botellas? Los hechos por botellas. Los de las botellas y este... Dame, dámelo así. Este... Este lo hacemos entre los dos. Entre Dori y yo, ¿no? Que es un candelabro. ¿Bien? Ponelo más lejos porque no se ve. A ver. Está muy cerca. No. Más ahí. Es un candelabro pero está Dori atrás. Es un candelabro de botella. Sí. con luz y va en la cajita, ¿no? Para la presentación así. Bien. Después están las fotos que mandamos en el WhatsApp que eran un montón de cosas. ¿Te trae el tuyo? Lo que pueden hacer si las tienen, si las tienen ahí las fotos a mano, porque mucha gente borra las cosas. Mándenlas con los aprecios así las podemos ir viendo y podemos ir haciendo ya, ir pensando que te vamos a encargar. Dale. Dale. Es de Dori's y tuyo, ¿no? Este pesebre, a ver, no sé si bien. No tiene buena luz acá. Sí, hay poca luz. el trabajo con luz. Pero lo mandamos con el celular. Agarrá el celular y lo iluminás. Sí. Mira. Así. No se va a meter el celular. Bueno, entonces tenemos un pesebre, candelabro. Yo tenía en cuenta. Ahí te lo, ahí lo. Ah, no tiene lamparita. Pongo una, pongo un velador que no tiene lamparita. ¿De atrás o de adelante la luz? De atrás o de arriba. pero adelante no porque ahí no sé. Pará, dijo que sí. Ahí. ¿Se ve? Ahí, pero traelo más al centro, al centro de la pantalla. Ahí, más arriba. Ahí. Ah, ahí está. Mirá qué lindo. Precioso. Bueno. Es todo artesanal, todo reciclado. Acá no hay nada comprado. Bueno, vayan preparando los aprecios porque si alguien estuvo interesado va a preguntar seguro. Necesidades. André, ¿hay algún lugar factible para hacer una feria presencial? Vir, que vos sepas. Vir o Rubén o Marcelo. Sí. Bueno, después Rubén, cuando le toque que él cuente que es quien está en la organización para poder concretarlo, pero hoy confirmaron que tenemos disponible un lugar ahora el 4 de diciembre. ¿En qué barrio? Para que todos sepan. Si no entendí mal, Rubén, corregime, creo que es en el espacio de la biblioteca Vigil. ¿No? No sé si ya está 100% confirmado porque es todo muy fresquito de ahora, creo. Bueno, Rubén, por ahí está ocupado, lo dejamos anotado y se lo preguntamos cuando lleguemos a él. ¿Les parece bien? Ok. ¿Una, puedo hacer una pregunta? Sí. Bien. Con referente a lo que están hablando recién de los espacios físicos, si uno tiene la propuesta de algo, ¿cómo se sigue? Es decir, ¿lo tenemos que consultar a alguien? En el grupo, ustedes tienen un grupo, de Rosario. ¿Dónde están ustedes? Ahí sería. Yo diría que empiecen a hablar por ahí, después si quieren armar un grupo específico de Rosario, porque ahí estamos todos, hay gente de otros lugares, pero yo diría empezar por ahí e ir organizándose por ahí. Bueno, no, eso yo te entendí. Yo estoy diciendo otra cosa que a lo mejor me parece mal. A ver. Suponte, cuento con un club, pregunta, no estoy diciendo que tengo, cuento con un club que 20 años atrás se hicieron trueques, después se están haciendo diferentes tipos de actividades, nada que ver, ni ferias, si hay nada, digamos, yo puedo preguntar, puedo proponer ese espacio, después obviamente hablando con todos ustedes y demás. Claro, vos vas hablando con la gente que vos conozcas para ver la posibilidad. Ponele que te dicen sí, sí, nosotros podemos, tenemos libre este lugar en los días, no sé, miércoles, de 18 a 20. Bueno, chicos, tengo un club en el barrio tal los miércoles de 18 a 20, ¿qué les parece? Perfecto, ya entendí. Listo. Pero sí, todos, todos pueden proponer y tener inquietudes e ir para adelante, eso es lo, eso es lo que tiene que hacer el grupo promotor. Digo, y otra cosa, la última, perdón, y cerramos, había que plantear también que lo que buscábamos, que lo que necesitábamos. yo estoy necesitando zapatillas para uno de los pibes que trabaja con nosotros, que está en la casa pregreso. ¿Qué talle? 38. No, 38, 39. Chico, varón. Varón, sí, sí. ¿No? Lo mandaron medio descalzo al pibes, anda con las zapatillas todas rotas, y como todos los que estamos ahí tenemos la pata más grande. Yo tengo, Marcelo. Acá ya, acá ya hay, ya, al collán, al collán. Yo tengo, así que después no escribimos por privado, pero recién el sábado te voy a poder mandar fotos, porque estoy viajando y regreso a mi casa recién el sábado. Fabuloso. Por pares. Mi hijo, mi hijo, mi hijo va a estar feliz que le debe dar. Por pares. Total. Bueno, una pregunta, todos tienen billetera, ¿no? Sí, por pares, por controlar. Delfina, ¿vos tenés billetera? Porque yo te veo en la frente, no sé si me decís que sí. De vez en cuando veo unos lentes que se asoman. Sí, no, tengo mal en la cámara, tengo rota la computadora. No, no hay problema. Yo tengo la billetera, pero nunca la usé. No importa, pero la tenés. Sí, 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 la tengo. Eso quería saber, si todo el mundo tenía billetera. Bueno, 30 segundos, sin repetir y sin soplar, Lourdes de el Nodo Tucumán, dice, ¿cómo llegó? Si tiene algo para ofrecer y qué necesita. Hola a todos, seguí con mucha expectativa para conocer y cómo es la la última capacitación de Loísa, no quería estar ausente, así que acá me tienen. Y no traje nada para ofrecer, más que mi presencia y acompañarla, pero me interesa ver qué tienen, qué ofrecen los compañeros. gracias, gracias, Lourdes. Dirci, ¿podés hablar? ¿podés ofrecer algo? Porque estás yendo a Buenos Aires, ¿no? Sí, estoy yendo para Buenos Aires. O sea, está viajando en ruta, no está por ahí nomás. O sea, puedes llevar y traer cosas. Hoy yo la ofrecí como mensajería de Rosario para Buenos Aires. Exacto, lo que necesité, enero, cobro en pares y voy a estar en la zona de Plaza de Mayo y me vuelvo el sábado a la mañana. Así que ofrezco servicio de cadetería. Bueno, llegué con mucha expectativa, obviamente, entusiasmada por volver a feriar. Tengo para ofrecer servicio de cadetería en una oferta puntual para el sábado a la mañana. Envíos de Buenos Aires a Rosario y alrededores. Tengo para ofrecer charlas sobre introducción a la cosmovisión de la tradición andina que son charlas de hora y media o dos horas. Las puedo hacer virtual o presencial. Tengo para ofrecer cursos sobre comida árabe donde enseño dos platos fríos y dos calientes por cada taller. Tengo para ofrecer rollos gigante de 300 paños de cocina. Tengo para ofrecer papel higiénico blanco felpita la marca en paquetes de cuatro rollos de 80 metros. Tengo para ofrecer jabón y líquido para lavarropas automático con suavizante incorporado que es espectacular y por ahora pregunta no estás trayendo nada para Buenos Aires de todo eso aparte de tu presencia por supuesto. No, de todo eso no, pero voy a estar viajando de vuelta en diciembre André así que si querés nos contactamos cuando tenga la fecha precisa en la que vuelva a viajar. Dale, dale y vemos que te encargo. Voy a estar yendo y viniendo varias veces así que perfecto buenísimo gracias a vos y necesitar necesito huevos necesito fécula de mandioca y necesito regalos para hacer cositas de regalitos navideños así que les voy a comprar varias cosas a Marcelo y a Dori. Da la foto al grupo de la Gracias Vici Delfina Sí, yo más que nada vengo también a ver un poco porque no tengo no entiendo mucho y aparte el tema virtual se me complica estoy esperando cuando se haga la feria presencial para ver que de todas maneras Delfina ¿qué necesitarías? No, yo a ver yo la primera pregunta que me hago es ¿por qué participo en otros espacios? ¿por qué dejo o sea ¿por qué puedo ahorrar pesos y tener pares? ¿en qué me beneficia? Entonces lo primero que se me ocurre ¿qué es lo que necesito? y a lo mejor comida reemplazarlo por comida que es lo que yo consumo todas las semanas es lo más práctico entonces esas son las preguntas que me hago no sé si es el ámbito quiero ver presencialmente cómo sería el tema este por ejemplo por ejemplo Delfina todas las cosas que mencionó Virginia que son un montón de cosas de limpieza para la casa todo eso lo consumimos siempre ¿no? a lo mejor alguna de esas cosas sí pero a ver suponete yo lo que hice fue en función de lo que me dijo Nora o dijo alguien el otro día en el grupo no lo veo el tema de comprar huevos no tengo lugar para ponerlos se me rompen los huevos y aparte es como que gasto pesos y consumo me devuelven pares entonces por más que sea poco pero bueno no es el sentido este que uno va entonces es como que encontré una blusa una especie de camino bueno no sé qué decir acá saqué una foto ¿la tenés? sí pero no la puedo mostrar porque la tengo ¿en el grupo? la mando al grupo claro es sin manga me la regaló mi hermana hace dos navidades ponele el talle y mandala al grupo a ver si no tengo no tengo idea del talle no tengo idea de nada o sea es transparente es tipo gasa nunca la usé porque es sin manga pero no dice el talle en la blusa tres talle tres pero vos no te podés confiar lo que te dicen porque acá la tengo a ver si me da ahí te vemos un poco más arriba pone la delfina porque está como como que se ve tampoco sé qué aprecio ponerle no o sea que me siento limitada para para manejarme entonces a lo mejor en forma presencial yo voy veo como el funcionamiento yo te diría en principio que manden la foto sí ahora la mando podemos ver y asesorarte por supuesto en el medio que sos la alumna perfecta Virginia te va a enseñar todo eso en tres minutos ¿no Virginia? está bien sí sí por eso también ya le pregunté a ella ya le pregunté a ella y se me ocurren algunas ideas pero quiero ver quiero ver que que cómo es el funcionamiento en la práctica bueno entonces pasamos a Nora que está con su taller de cestería en GESEL así que está en dos lugares sí estoy acá porque una de las prosumidoras Natalia que está ahí detrás pidió hace unos días por Telegram que necesitaba aprender a tejer en papel de diario y justo venía nuestra amiga Zuni de Córdoba que fue tallerista en papel de diario durante mucho tiempo para ser consciente así que ahí nomás se armó el taller para el nodo y bueno y acá tenemos detrás un grupo que está haciendo cestería por primera vez algunos ya son prosumidores y otros como el caso de Gaby y de la propia tallerista no lo son así que bueno fue una buena ocasión para contarles qué es moneda par y cómo descargar la billetera así que estoy contenta porque estamos con esa tarea que bueno que está re buena para esto también de ver que podemos generar trabajo a través de esto darse cuenta que las personas pueden aprender hacer cosas que la cestería con papel miren lo que es acá les muestro es impresionante porque es igual que el mimbre se hacen cestos se hacen cajitas de todo esto se saca la tapa entonces puede ser una bandejita y además bueno yo acá tengo guardado un montón de cosas que no quiero mover porque se va a caer todo así que bueno esto estamos enseñando acá atrás en el taller yo traje para así que vengo contenta para ofrecer algunas prendas como este busito que está muy lindo blanco ¿no? con personaje detrás y un par de suéteres que también están interesantes culovercitos y por otro lado la carta maya de misión de vida que es para para conectar con qué vinimos a hacer a este planeta para qué estamos acá y bueno y ver un poco cuál es la energía que nos formatea con qué intención vinimos así que bueno eso es lo que traigo lo que necesito de lo que tiene Virginia hay un montón de cosas que me vendrían bien y por otro lado este fruta y verdura si tengo que pedir así sé que es casi imposible pero pido eso que aparezca así que bueno ahí está gracias bueno podemos hacer una combineta entre Virginia y Andrea de Gessel o sea que me dejen las cosas Virginia y después pasa Andrea a buscarlas por casa y llegan a Gessel me encantaría ese ruido buenísimo me encantó muy bueno fantástico buenísimo bueno pasamos la palabra a Bea bueno yo soy Beatriz y mi principal motivo hoy es estar con ustedes algunas las conozco a otras no pero sé que este año se termina las capacitaciones y bueno estos encuentros para mí son muy importantes y no siempre puedo participar y hoy es un día especial en que me quedé en mi casa porque me puse la tercera dosis cosa que también me alegra mucho así que vine con todas las pilas y la vacuna estoy lejos estoy en posadas en misiones hice creo que una de las primeras capacitaciones con Eloisa con María Luisa con Lourdes Andrea y bueno quería volver a verlas y ver gente nueva compañeras y compañeros nuevos y estoy feliz porque en este grupo veo varones los nuestros se sublevaron no tenemos uno solo en nuestro nodo tenemos más de sesenta tres buenísimo genial nosotros no tenemos ni medio nadie el que viene huye no sé que tenemos pero evidentemente se sienten muy superados porque somos mucha hablamos mucho y bueno hacemos lío pero me alegra que ustedes si tengan tengan varones prosumidores porque está bueno hay cosas que nosotras las mujeres no podemos hacer ni ofrecer cosas qué sé yo un montón somos limitadas aunque a veces no también pero bueno Eloisa ¿eso fue un bostezo o fue un gesto de no no somos limitadas pero por ejemplo si yo necesito alguien que levante algo pesado no puedo qué sé yo trabajos así cosas oficios que cuando era más joven los hacía pero ahora ya no y bueno no puedo ofrecerles nada lo que se me ocurre es ofrecerles una receta de pizza hecha con masa de mandioca que es lo único que les puedo ofrecer porque estoy lejos y bueno eso y necesitaría un montón de cosas ese pesebre por ejemplo pero no puedo llegar a él y bueno eso pero feliz de vernos feliz de eso Bea no vuelve tu hijo a Buenos Aires no 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 es el hijo Bea puede contar la experiencia que hicimos con posadas que creo que es iluminadora pero no es el hijo es la empresa hay una cosa explícalo bueno no sé si alguien viene a Buenos Aires por ahí podemos hacer eso mismo en otra oportunidad cuando venga Virginia compras el pesebre y lo traes y después lo enviamos dale eh sí nosotros este con en realidad nuestro nuevo comenzó en abril funcionamos eh o sea tenemos mucho movimiento eh funcionamos con ferias virtuales eh funcionamos todos los días por chat intercambiando todo el tiempo todo el tiempo y los viernes nos juntamos en forma presencial para entregarnos todo lo que lo que intercambiamos digamos como funcionamos tan rápido eh de repente empezó a agotarse todo lo que teníamos porque somos 60 o sea y a la velocidad que intercambiaban las chicas este bueno es como que se fue agotando lo que teníamos para ofrecer y ya empezábamos a ofrecer lo mismo que ya el otro tenía entonces empezamos a conversar con Eloisa y ella muy generosamente eh nos juntó dos cajas enormes en entre todos sus encuentros presenciales en Buenos Aires que es este mes tan fructífero que tuvo y están en camino de Buenos Aires a posadas a través de una empresa que hace transportes para la empresa donde trabaja mi hijo entonces ellos nos traen nos cobran un pequeño en realidad yo no sé ni siquiera cuánto voy a pagar pero voy a pagar poco porque ellos traen muchas cosas y a mí me tocará un pedacito este bueno yo espero que lleguen esas cosas que nos manda para poder este ofrecer cosas nuevas si que el nodo pueda acceder a cosas que no que no hay en misiones ropa diferente no sé calzados diferentes cositas diferentes a las que ya tenemos porque el nodo nuestro está compuesto por prosumidores de muy pocos recursos tal es así que nosotros somos los primeros en el informe que manda economía los que más movimiento tenemos pero los que menos pares movimos ¿por qué? porque hay muchos movimientos pero por ejemplo yo llevo verduras de mi huerta y por ahí hay un movimiento que es un atadito de cebollitas o un atadito de lechugas que son 25 o 30 pares entonces un movimiento pero de poquitos pares ¿sí? entonces bueno esa experiencia con Eloisa que estamos a punto de concretar porque la caja viene llegando en chasqui me parece pero viene llegando después les voy a les vamos a comentar cómo cómo salió yo estoy entusiasmadísima porque creo que nos va a devolver un poco de movimiento y un poco de vida y alegría después muéstrennos las transacciones que hicieron bueno y entonces hay algunas cosas que te interesaron que podemos ver que las adquieras ¿sí? sí gracias Rubén 30 segundos para decir cómo llegás qué tenés para ofrecer y qué necesitas se me fue Rubén acá está ahí está estaba desmuteando perdón bien yo llegué por curiosidad a mí me me interesaba mucho el tema de las monedas virtuales el blockchain y todo eso por eso me interesé mucho y arranqué desde ahí después la cuestión del mercado me terminó de interesar por un par de frases que le escuché a Eloisa y me interioricé todavía mucho más y comprendí que era necesario que participara porque lo tengo que aprender después lo que voy a ofrecer son cursos virtuales de soldadura eléctrica para todos los artesanos que por ahí andan dando vuelta que a lo mejor dicen cómo me solucionaría un puntito acá de soldadura allá bueno eso lo puedo ofrecer todavía no tengo obviamente sería virtual porque la mayoría de las personas acá estaban muy lejos así que es una posibilidad y para la feria presencial que va a ocurrir como dijo Victoria el sábado 4 ahí voy a volver a ofrecer esto mismo más un lemon pie que hace mi mujer que tiene una fama inusitada para la zona y vamos a ver si resulta no sé si lo vamos a intercambiar pero que lo vamos a comer lo vamos a comer lo van a compartir si no lo intercambian lo comparten por supuesto así será podés hacer dos uno para compartir y otro para vender exactamente la idea era esa vamos a ver o nos comemos dos también qué sé yo claro también también esto de la pregunta de cómo llegás es con qué ánimo llegamos ¿no? más allá de con las inquietudes que llegamos ¿cómo venimos? a veces venimos bien a veces venimos medio bajón a veces estamos por supuesto cuesta un trabajo bárbaro no trabajo en realidad con la imaginación que nombra Eloisa y que es necesaria a cada paso se van equilibrando los bajones o sea porque uno se desenfoca fácilmente pero la imaginación es la que tiene que volver a darnos un horizonte hacia donde tenemos que seguir caminando básicamente así que por eso te digo este el día de hoy y contame Rubén ¿qué qué andás necesitando? ah perdón a mí lo que me interesaba saber era la armónica que ofreció este Eloisa si es qué marca es y después veremos cómo si es diatónica o no claro no no en la marca la marca la marca y saber si la joner alemana seguramente diatónica pero no no la vi como este del otro tipo ponela más arriba ahí lo que no se ve más arriba más lejos ah no la veo para que no la tengo en pantalla a ver es una joner pero grande bueno joner es marca así que me interesa joner alemana obvio y acá es una Sony Boy está perfecta qué tono dice debe decir alguna letra en algún lado a b el tono fíjate al lado en alguna esquinita debe decir una letra no importa no sé si llega a d ¿no? ¿cómo? pregunta Rubén ¿vos sabés tocar la armónica? no la armónica no no la sé tocar específicamente no soy un instrumentista consumado tengo armónica y la puedo utilizar ¿sabés tocar? sí sí me acompaño o sea que podés dar clases no creo dar clases no creo porque ya es algo que nunca he intentado bueno cuando yo llegue ya les voy a contar bueno otra cosa más que quedaba que nos respondas o respondas si el el lugar que consiguieron es el consiguieron un lugar y si es en la biblioteca ¿podés contar? es en la va a ser en la biblioteca Constancio Cevigín donde fue que hicimos la la asamblea este institucionalizante de la mesa en este caso va a ser ahí tenemos la idea de que vaya moviéndose en distintos lugares que bueno ya iremos viendo cómo son las propuestas y teníamos también la idea de invitar en este caso no solamente a los que participan en la mesa sino a la gente del Nodo Rosario que Virginia llevaba adelante ya veremos si es posible esa participación mejor todavía este y veremos ¿tienen fecha Rubén? sí el 4 el 4 de diciembre o sea el 4 de diciembre es el primer encuentro de todos los de antes y los de ahora los de antes ¿a quién te refería? ¿a la mesa? no, no, no nosotros al nodo anterior a los integrantes del Nodo Rosario y a los nuevos que se van a incorporar y se van a ir constituyendo digamos no teníamos la idea de que se constituyera un único nodo pero si ocurre así bienvenido sea puede generar un grupo promotor grande y después ya lo habíamos dicho eso Andrés disculpame en la última reunión habíamos dicho júntense ahora para practicar y después cuando crezcan y sean unas 60 personas ahí se van dividiendo por barrios o vayan rotando las ferias pero lo importante creo que también lo dijimos en la última reunión es no perder la regularidad semanal tengo otra chiquitita también joner puedo hacer un combo después la voy a probar bien con mi hija que es música y te hago un combo y después te paso cuanto no 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 véndele una a él y una a mí compro la que él no quiera la compro yo para que él me gane de mano véndele una a él y la otra véndele a mí estaba esperando el comentario en cualquier momento el problema de tener dos claro viste mantuvo el silencio pero tenés que haber ofertado para subir el precio te ganaba unos pared más bueno listo vamos a compartir gracias Rubén Patricio déjame tocar un poquito solo eso esa es la chiquita una es pentatónica y la otra es dodecafónica tiene doce notas y la otra es pentatónica Rubén elija la que más le guste y yo la otra me sirve muy bien ahora ahora concretamos operaciones operaciones Patricio 30 segundos ¿en qué estado venís? cansado recién vengo recién me siento llegué muy tarde pido mi disculpa ¿tenés algo para ofrecer? mira tendría que salir corriendo arriba bueno ¿qué necesitas? ¿qué necesitarías? ¿hay algo que necesitarías? sí sí mi hija es celíaca y ahí ofrecieron una receta con harina de mandioca que yo creo que es un producto que ella puede consumir así que esa receta de la compañera de misiones a mí me interesa muy bien ahora cerramos operaciones bueno sigue María Luisa 30 segundos ¿cómo llega? bueno que llego como cuando se llega a un cumpleaños con esas ganas de celebrar y y también de encontrarme con personas queridas pero también con nuevas personas que forman una están construyendo comunidad par en Rosario pero también con una doble alegría porque Rosario es mi lugar de vacaciones de infancia mi papá era ferroillero entonces íbamos todas las vacaciones a la calle Mateu cerca de una plaza y una iglesia que también está cerca del bañario que no me acuerdo en este momento pero era maravilloso para mí que con ese Rosario me recuerda mi infancia y me alegra mucho y bueno yo empecé ofreciendo recetas con contenido que son recetas de comidas norteñas empanadas locro mitad y perdón te cuento la historia de la historia ancestral de dónde viene cada receta también y cómo cuando uno lo elabora y lo elabora en familia adquiere otro significado pero después empecé a hacer las prepisas ahora ofrezco prepisas panqueques masas para tacos y ahora empecé a pintar algo que hacía cuando era chico pero bueno me empezó a gustar y a reciclar a ver se ve a ver yo pongo no sé si se ve ahí si se ve dale vuelta eso ahí las caras me gustan las caras si es un tubo donde vienen envueltas las bolsas plásticas en los negocios y entonces queda el tubo el tubo queda es marrón es como muy grueso que parece madera entonces este bueno yo lo pinté y después los barnicé y así no se tiran los tubos y los reciclamos después pueden ser sirven como están cerrados abajo y acá abiertos sirven para ordenadores para lapiceras para guardar aritos esas cosas chiquitas que a veces se nos pierden también hice un ordenador con estos tubos sobre una madera para en distintos tamaños también para poner un ordenador de escritorio bueno este otro yo no sé si se alcanza a ver más arriba ponelo como pintura knife ponelo a la altura de tu cara más o menos para que lo veamos ahí esta son de esta es una serie de estas son con unas lechucitas y después tengo una lechucita con una hamaca hice en serie y ahora estoy pensando que para navidad lo voy a voy a reciclar con con algún algo motivo navideño y pero que sirva para para alguna cosa y también para la creatividad de cada uno de lo que quiera guardar o poner a donde quiera o regalarle a quien quiera pero esto de la pintura la verdad que es motivador y que y que a uno lo hace sentir bien en momentos difíciles que uno está atravesando así que bueno eso alegre ¿qué necesitas? ¿qué necesitarías? ¿te interesó algo de acá? estoy necesitando pero esto va a ser para futuro que si los compañeros de Rosario se animan a también a poner en pares lo lo turístico o puede ser una pasar una noche en la casa de alguna de las compañeras o compañeros el alojamiento en pares estaría buenísimo y cuando uno pueda viajar tener a donde ir gracias María Luisa Pato Oliate Oliata ¿estás por ahí Pato? ahí voy ahí voy ahí estoy ahí no sé por qué no puedo ahí está ahí está otra vez acá estoy ahí está ¿qué tal? ¿cómo andan? yo llegué llegué cansada porque hoy me recorrí toda la ciudad de punta a punta así que estoy muy cansada como mi compu que parece que ralenta este bueno y ¿qué traje? bueno algunos conocen algunas cosas de las que yo hago traje a ver si se ve algo por acá no sé la imagen está lenta y no se ve me parece a ver a ver no sé por qué quedo ahí ahí sí sí se ve contanos qué es son almohadoncitos rellenos de cáscara de trigo sarraceno y lavanda son para ponerse en la nunca para dormir para ver la tele para leer para calmar los dolores de cuello cervicales etcétera traje otras cosas esto a ver si lo ven esto es algo que tejo que son es de hilo son unas manguitas ahí a ver si se llegan a ver a ver a ver no sé si se ven muy bien sí sí se ven bueno es eso después tengo por acá remeras que pinto muestro un par tengo talles tengo modelos etcétera bueno y después una pregunta las manguitas son de qué tela del hilo 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 de algodón hilo de algodón de verano y de muchos colores hay varias tengo varias bueno me interesa y después pensé para ofrecer digamos virtualmente correcciones de estilo apoyo para para elaboración de proyectos que son las cosas que más o menos sé hacer bueno y precisar no sé si necesito algo pero bueno alguna cosita me voy a copar sí necesitar necesito pero por ahí no se me ocurre mucho qué me gustó eso del turismo eso me gustó por ahí que algunos compañeros de otros lugares puedan ofrecer alguna cosa relacionada con ir a pasar unos días o ofrecer alguna alguna cuestión por ese lado eso me pareció interesante gracias para todo bueno quedo yo nada más bueno yo tengo yo ofrezco siempre mi nodo berenjenas entonces lo que hice fue hacer una receta de mis berenjenas con el paso a paso y fotos lo tengo todo documentado en fotos y como hay que hacerlo para que sea algo más divertido entonces ofrezco eso después tengo unas remeras que están en buen estado lo que pasa que estuve haciendo limpieza de placar y como tengo muchas remeras son remeras que voy a llevar el sábado al nodo para que la gente las elija y les ponga precio también porque no son cosas que yo ya no voy a usar entonces ofrezco esto se ve de ahí son lisas está Grimmelage y la otra es Bech y lo que necesito estoy necesitando desde hace dos años es un profesor de armónica porque me regalaron la armónica y la tengo divinamente guardada en una en la cajita y no la usé todavía pero necesito alguien que me enseñe a tocar la armónica y acá vi que hay dos interesados por lo menos saben tocar saben algo más que yo yo tengo la armónica divina para estrenar así que bueno esas son mis ofertas ¿alguien le ha interesado algo de Marcelo que quiera hacer alguna pregunta y cerramos algún trato? yo quiero tu receta de berenjena bueno vea contador de riqueza va anotando por favor si lo veis más grande más chico si lo veis más grande si yo también quiero contador de riqueza perdón me perdí fue fue un pedido fue un pedido explícito que hice un contador de riqueza en guardián del tiempo hasta ahora no hablaron pero pueden asumir porque son residentes R4 ya están saliendo el contador de riqueza ¿quién es María Luisa? por ejemplo le encanta ¿puede ser? sí bueno entonces ¿qué fue la primera? Bea yo la receta de berenjenas la receta de berenjenas ¿cuántos pares? 200 pares 200 o 400 no 200 ¿de quién era? ¿de quién era la receta? ¿tuya? de Andrea para Bea para Bea 200 pares de Puche que fue el primero Puche y Doris que fueron los primeros que 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 hicieron ofertas ¿alguien está interesado en algo? está la información de lo que ellos ofrecen en el chat a mí me interesa el candelabro que mostraron no sé si tienen otros modelos o son todos iguales ¿el de la botella? sí ese si no es si no hay otro no importa ese está pero me interesa y en todo caso el intercambio lo dejamos para la presencial pero ya la entrega la entrega el intercambio se hace ahora la entrega la hacen en la presencial dale dale la idea es hacer hoy intercambios y arreglan las entregas ¿tenéis más de esos candelabros? no sé tendría que consultar ah si tiene más perdón si están en producción diríamos ese era uno que hice para mostrar un prototipo pero están están cortadas las botellas están cortados todo hay que armarlo perfecto bueno entonces tenemos el candelabro que no sé ¿cuánto? ¿cuál es el aprecio? ¿sabés que justo el candelabro no se entiende cuál es el precio? 600 pares 600 pares 600 ¿maría Luisa se escuchó? sí perfecto ok Marcelo a Rubén sí perfecto ¿alguien más que esté interesado en algo de de Marcelo? ¿no? bueno de Lourdes lo que ofreció Lourdes ¿alguien está interesado? yo no escuché ¿no ofreciste nada Lourdes? ay perdón la blusa de Delfina no vimos la foto Delfina vimos el el importe y el talle pero la foto no la vimos ah pero está más arriba porque llenaron después con ah está arriba de los productos de Dorotea ahora la ah ya está ya la encontré ya la encontré ¿la encontraste? sí 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 ¿alguien está interesada en esa blusa talle 3 y sale 400 pares? no tengo idea 400 pares no, no me pareció ver 400 pares no, no sé no tengo idea salió mezclado una blusa no sé cuánto sale una blusa no tengo la menor idea una remedia vale de mil pesos no tengo idea normalmente no tengo idea alumna perfecta ¿quién se anima? para mí es un talle que no se sabe el talle talle 3 pero para mí no sí pero después te la tenés que probar y el tema de la ropa es complicado vender ropa esta es la no venta de Delfina no hay problema lo voy a hacer en ella estudió estudió en Xerox y le dijeron vos tenés que quitar el producto quitar el producto entonces así la gente dice yo lo quiero yo lo quiero yo lo quiero pero no se vende es una competencia fundamental se aprecen las ferias de verdad importante de todas maneras me gustó lo de María Luisa a mí me interesa viajar y creo que ese intercambio con con los otros nodos no voy a participar en todos los nodos voy a participar solamente en el de Rosario pero piensen que si ustedes participan en otros nodos quiero conocer el norte quiero conocer el sur así que eso sería algo piola para intercambiar ahí me anoto yo te cuento Delfina que nuestra idea es intercambiar entre todos los nodos más allá de nuestras ferias habituales que van a ser una vez por semana también poder intercambiar con otros nodos porque es un enriquecimiento importantísimo porque lo ofrecen en todos los nodos tiene sus características lo de turismo podría ser como guía para llevarlo a lugares conocidos podría ser una noche de alojamiento podría ser recibirlo con un desayuno o un almuerzo no todas las personas tienen a lo mejor la capacidad para recibir en la casa pero para que se queden o el servicio de irte a buscar el servicio de irte a buscar de un lado al otro claro traslado el traslado en el vehículo de la terminal o del aeropuerto a algún lado y quiero contarles que con con esto de que nosotros estamos en el norte con Lourdes y la compañera Nora está en Gessel y yo tengo una amiga en Buenos Aires en Cava entonces cuando quería mandarle un regalito y lo que hice fue pedirle a Nora de Gessel una nunca me puedo acordar como se llama bueno consulta no es una consulta una carta astral o algo parecido porque yo sé que a mi amiga le gusta esas cosas y la verdad que fue maravilloso el resultado y mi urgente mi amiga me llamó de Buenos Aires y me dijo que agradezco el regalo pero más le agradezco a Nora que no la conozco porque todo fue telefónicamente no la conozco pero ya es como que la siento como una persona querida y cercana así que si se puede si se puede pensar que estamos lejos claro que se puede sí 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 que se puede y no es necesario estar en una capacitación y conectarse con los nuevos se puede estamos armando grupos ahora tenemos un grupo que es de servicios porque por esta cuestión de la pandemia y qué sé yo y cuestión de organizarnos pero sí la idea es estar en contacto no perder el contacto con los que nos conocemos y conocer a otros nuevos bueno a ver cómo seguimos Nora ¿te interesó alguna cosilla de las que hayas visto? me interesó la receta tuya de las grenjenas la receta de Bea también después bueno me gustaron esos conos pintados de María Luisa pero no sé de lo que tiene Pato me encantarían las manguitas también pero no sé si se pueden hacer las entregas no me puedo ocupar de conseguir las manguitas de Pato porque yo a Pato las voy a ver en la once seguro perfecto si no viene si no viene en el sábado a nuestro nodo si viene en el sábado a nuestro nodo y viene Andrea trato hecho se los lleva ok bueno perfecto ¿cuántas están las manguitas Pato? 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 necesito cada una que pones la plástica ah esta esta es la última la última eh 900 900 900 pares ok hay otros colores que tengo ya tejidas y tengo hilo para mostrarles si les interesa algunos hilos que tengo para tejer por ejemplo por ejemplo por ejemplo no voy voy mostrando porque por ejemplo son matizados ¿por qué no hacen una cosa con los colores? vos le mandas por privado a Pato a Nora Pato ¿cuánto salen las manguitas? 900 900 ¿cuánto? tres 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 hijas bueno después después te paso fotos de las que tengo ya hechas y te paso fotos de las lanas que tengo para que mi hija o las que ya están hechas o te dejo las que con las lanas con las lanas con los hilos perdón transacciones hay hechas tres a tres a uno una a nada Andrea desmuteate porque había ruido tres a entonces María Luisa y una una Nora sí una pero quiero saber la billetera para pasarle los pares no espera ella ahora te escribe por privado te manda todo lo que ella tiene para que vos elija alguien me está muteando no es porque hay un montón de gente que empieza a hablar junto yo muteo lo que pasa lo que pasa es que Nora tiene voces de fondo porque están con el taller Andrea para que quede claro entonces déjame terminar el concepto espera María Luisa espera un segundo Pato les manda por privado los colores que tienen y ustedes los eligen entonces son María Luisa esto es para vos tres de novecientos pares para Elo y uno para Nora contame esa era la consulta la mía está correcto y cuánto le tengo que pasar después a Bea por la receta y cuánto a vos a vos doscientos la mía es doscientos y la de Bea también también listo María Luisa si anotaste lo de Bea también y lo mía también listo muchas gracias entonces estamos por Nora Elo te quedó algo por adquirir me quedó me quedó para vender aquí yo le voy estoy buscando porque encontré solo el precio de esta eso es una antigüedad vale 12 dólares pero vamos a hacer un precio especial está bien si quieres te lo paso pero tengo que pasarle a María Luisa esa chiquitita que se llama Blue Band Blue Band aquí sale 13 dólares en eBay 13 dólares hoy son dos mil seiscientos digamos vamos a hacer el dólar oficial está bien la mitad está bien Rubén ok y esas hagamos el mismo precio y yo hago un sorteo te ti para mí para ti una para acá otra para allá está bien esa es así mira la chiquita es esta y la otra es esta las tres las dos son hermosísimas como suenan me estoy arrepintiendo pero ya vendí ya vendí ya está porque me encanta la armónica bueno vos le pasas los valores a María Luisa porque ya María Luisa la estoy escuchando que está haciendo uno dos tres yo estoy sumando María ¿dónde está María Luisa? está está sin ahí está ahí aparece ah sí ahora sí bueno entonces algo algo que te haya quedado por Elo ¿estás? ¿pasás la palabra? no ¿para quién sería? una es para Puche por 1600 Puche y otra a Rubén bien eh Patricio vos Elo estamos como desfasadas Elo ¿terminaste vos? terminé Patricio vos habías querido adquirir la receta de Bea ¿no es cierto? no sé si está notada María Luisa ¿alguna otra cosa que te interese? no 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 pero sí compro la receta esa de la pizza Bea está en el grupo necesito necesito el teléfono de Patricio está en el grupo Bea Patricio le escribís pero yo no estoy en el grupo o sí sí ¿cómo que no? ¿el de Rosario? no ¿no? bueno yo ahora te lo paso el de Patricio bueno o voy a ver si no sé si estoy estoy en tantos bueno listo dale dale ¿algo algo que quieras adquirir vos Bea? yo tu receta y las otras cosas no son virtuales bueno pero podemos ver cómo acercarlas sería algo que te hubiera interesado bueno ahora no ya tengo dos cosas esperando ok vamos con eso y después seguimos sí Andrea me quedó la duda de las armónicas a ver cuál es la duda y porque acá puso en el en el chat dos por mil seiscientos pero no sé si para quiénes son o para Rubén no una es para Rubén y la otra es para Puche ajá pero creo que no no que eran mil seiscientos cada una si no me sí sí es así mil seiscientos cada una les cuento la otra para quién para Puche y Rubén les cuento que en Ebay sale ahora esta sale como ocho mil estás a tiempo de arrepentirte no no vuelvo a insistir acá nadie quiere mi mi pesebrito Mapuche ay sí sí yo quiero cuánto está Eloisa no lo había visto yo tu pesebre mi pesebre Mapuche está a mil quinientos y yo lo quiero pero cómo hago si ya me mandaste la caja no importa va con André aunque sea te va a servir pero chicos hemos hecho transacciones de de Muju hemos hecho transacciones de Uruguay a mí me llegaron unas palomas de Uruguay chicos nos vamos a amedrentar por unos pocos kilómetros pero si no estamos de Uruguay que de Misiones pero mi hija pero no de Ecuador de Ecuador de Ecuador llegó a a Eloisa le llegó una muñeca a Suiza que después la trajo a Buenos Aires para la hija yo tengo tu moral Eloisa bueno Eloisa quiero el pesebre listo es bellísimo te cuento recordá el aprecio para María Luisa por favor ¿cuánto te dije? mil quinientos ya sube porque sube el dólar mil quinientos bueno todo lo que hace Andrea como Nora quería una de mis pinturas de tubitos pintados también quería decirle a Eloisa que lo que tengo guardado acá en mi arca de todo lo que ella adquirió este va a ir en viene en diciembre mi amiga de Cava y vuelve los primeros días de enero entonces yo le enviaría todo para la casa de ella y después vemos cómo nos organizamos para que se le entregue a la hija de Eloisa y hay alguien que en algún momento vaya y se lo dé a Nora no hay problema eso lo arreglamos después no te preocupes además tu amiga vive por acá por parte chas sí 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 vieron tengan cuidado porque yo ya les conozco las direcciones a todos los voy a ir a visitar bueno qué peligro Andrea claro debes hablar yo no tu anoto direcciones en cualquier momento caigo de sorpresa hola bueno yo tengo una casa en el campo en Misiones que pueden alojarse ah buenísimo ya tenemos turismo rural en Misiones vengo en abril Bea vengo en abril listo podemos hacer un encuentro ahí sí la verdad sí 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 un encuentro de los nodos y de paso nos abrazamos ya hace cuánto que no nos conocemos personalmente así que estaría buenísimo y le pagamos en pares a Bea invitamos a las compañeras de Uruguay que dijeron que vienen ah buenísimo sí están enloquecidas porque nos encontremos así que bueno si son muchas traigan carpas porque tengo solo una yo tengo carpas yo tengo carpas y ahí evite que hay mucho espacio a la vuelta de la piscina Bea ¿verdad? ¿qué cosa? que hay espacios cerca de la piscina hay muchísimo espacio pueden poner 20 carpas buenísimo bueno algo más que te interese Bea la que no iba a comprar nada porque estaba lejos ¿sabes? no nada más muy bien Pato algo que te haya interesado no no vuele en la distancia porque eso lo arreglamos sí yo quiero la receta de la pizza de mandioca también para copiarme del otro Pato está bien la pizza de los patos después van a competir a ver a quién le sale mejor no la voy a hacer yo la va a hacer mi marido eso ya está pobre Marcelo es un resultado opuesto Andrea él cosita yo no está bien está muy bien bueno algo alguna otra cosilla más alguien que le haya interesado alguna otra cosa de Pato recuerden que no existen las distancias en este proyecto Andrea ella es la que hace las manguitas yo quiero una después me hace llegar dos veces claro ella después te manda te manda los colores y las que tiene para armar todo lo que tiene y elige pero yo quiero una manguitas ¿eran obesidad? ¿eran obesidad? sí ¿eran obesidad? sí dale después me dicen yo les paso mañana porque no las tengo acá en casa tengo una parte en el club de las que ya tengo tejidas así que mañana me voy para el club les saco fotos a todas y les paso también los colores que tengo de los hilos para tejer y bueno y veo para cuando las tengo listas ¿y eso? eso es eso es de pato se lo compró el sábado o se lo regalaron el sábado ¿eso tiene semillas adentro? no son semillas es cáscara de trigo sarraceno la ventaja que tiene que no son semillas es que como no tiene el germencito adentro no se ponen feas ni se abichan es solamente la cascarita de la semilla y además la cáscara de trigo sarraceno tiene una condición que es que conserva la temperatura corporal vos te lo pones y no hace falta que lo calientes porque con el mismo calor del cuerpo se entibia el almohadoncito y hace el efecto terapéutico igual sin calentarlo yo quisiera quisiera agregar una de esas pato una de esas almohaditas quisiera también bueno dale después aprecio después mando fotos de las de las distintas este telas que tengo ahí ¿qué aprecio? estas están cuatrocientos bien ¿alguien más? Andrea yo quiero otra de esas ¿otra? sí o sea para Lourdes yo ya me perdí yo ya me perdí después después María Luisa va a pasar el listado de las transacciones lo cuelgan en 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 el whatsapp en el grupo de whatsapp entonces ya todos sabemos que tenemos a quién le tenemos que cumplir listo listo y si les falta algo un teléfono o alguna cosa ahí lo piden y ya agilizamos listo entonces la última fue de pato para ahora cuatrocientos pares y Lourdes ah Lourdes también Lourdes también quiere una almohadita copiona viste que decís algo y todos quieren alguien más yo también pero ya me abstengo porque ya quién va a ser el día que estemos todos juntos va a ser un despelote esto ella es millonaria me mandó diez mil así ¿quién? Bea Bea Krutzky es una es nuestra Bill Gates acá como se llama ¿sabés de qué es? ¿sabés de qué pasa? vos le trabajaste de verduras que compro en pesos pero sabés cuál fue el problema que ella que trabajó a vos el domingo que te dijo yo porque yo confío en Bea pero si Bea en lugar de mandarme cuatro mil o cuarenta mil me manda diez mil y con los otros treinta mil no sé qué cosas hacías ¿te acordás? se trabajó la culpa bueno ya paqué ya paqué todo entonces paso a Rubén terminamos con las transacciones con Pato paso Rubén Rubén recordanos y vas a hacer un curso de soldadura soldadura eléctrica básico porque obviamente es para el principiante y para el que le haga falta por hora contanos que se necesita porque se necesita una soldadura eléctrica van a necesitar una soldadura eléctrica cualquiera sea la que tengan a mano y la que quieran aprender el principio es el mismo con cualquier máquina y una máscara una máscara por supuesto y algún electrodo y algún metal como para hacer una prueba este y por supuesto yo me voy a interesar en qué lo quieren utilizar y les voy a sugerir de qué manera lo pueden solucionar y también podríamos agregar alguna cuestión de máquina y herramienta para todo tipo de manualidades que por supuesto conozco si no es la soldadura eléctrica será un asesoramiento por ese lado también lo puedo ofrecer en el mismo como un combo completo para las compañeras compañeros que estén haciendo alguna manualidad o artesanía y bueno lo otro era el lemon pie pero ya es comestible eso eso tendrías que ofrecer la receta por eso lo de la receta ahora no la dispongo porque no es de mi conocimiento era una vas a tener que negociar con tu mujer exactamente no la próxima la voy a sentar a que participe ella porque todo esto le va a interesar un montón a ella directamente así que se maneje ella después con su cosa y listo bueno alguien está interesado en tomar alguna clase de soldadura eléctrica yo no tengo soldador entonces si no tengo soldador pero de otro tipo a mi me hace falta un eléctrico bueno fíjense que aunque no tengan el equipo van a poder ver seguramente es más en youtube también hay millones de posibilidades de verlo lo único que yo les puedo llegar a acercar es de cómo solucionar ciertas cosas que obviamente no están en los los videos de youtube como darse cuenta cómo utilizar material cómo reciclar algún metal que anda por ahí tirado ese tipo de cosas lo que se me ocurre también es que si bien por ahí a ninguno de los que estamos acá nos interesa por ahí podemos regalar a alguien que le puede interesar que nosotros conozcamos decir bueno a fulanito este curso le puede interesar entonces le voy a comprar una o dos horas de rubén para regalárselo a fulanito o fulanita que tiene algún proyecto que lo pueden necesitar cuánto cuesta el curso yo lo voy a ofrecer en el nodo y ponele no sé la hora yo no la puedo apreciar porque es la primera vez pero con el banco de tiempo habían calculado creo que 300-400 pares la hora de servicio 500 ahora 500 ah bueno eso yo había escuchado la anterior entonces la anterior cotización bien ya está eso sería y el curso básico que en una hora se explica lo que puede ocurrir y que después haga falta algún otro ajuste en un momento más pero básicamente con una hora para explicar el principio y la utilización de la máquina y los cuidados básicos alcanza digamos que dos horas dos horas sería lo ideal ponele ponele entonces yo ofrecería un taller de dos horas de soldadura eléctrica ok yo lo ofrezco en el nodo y después en todo caso hago contacto con bueno entonces hay una promesa de ofrecer el curso que puede ser para más de uno a las mujeres sí seguro eso lo que necesitan es tener los elementos ¿no? y básicamente sí una soldadora de cualquier tipo que funcione obviamente la tendremos que probar a la distancia y ajustarla eso es algo fundamental aprender a regular una máquina para el uso que le vamos a dar es lo más rudente ¿le podés tirar algún tip para que lo podrían llegar le podría llegar a ser útil a un grupo de mujeres? sí básicamente cuando hacen algún tipo de estructura para hacer claro exactamente para hacer este soporte de alguna estructura que encima le pongan hotela cartón madera yeso sirve para armazones básicamente al margen de que pueden soldar sillas que se rompen también este eso ya sería para estas cosas tenemos que pegar un herrero que nos corte el hierro nos haga la soldadura y cuesta nos cobra un montón básicamente eso se resuelve con un balde de plástico un alambre más o menos de 5 milímetros 6 o 6 milímetros de diámetro y un puntito de soldadura claro una sierra una sierrita o una tenaza un alicate adecuado para cortar este que después yo les muestro cómo es es obviamente con esas herramientas básicas podés solucionar y armar básicamente date idea para buscar algún conformador para hacer ángulo este rolar el alambre y hacer aros o algún que otro armazón como para armar una estructura con altura con volumen podés hacer lo que quieras perfecto Rubén alguna cosa que hayas visto que te haya interesado de las que se ofrecieron para vos para regalar para tus hijos hijas amigos si bueno yo ya me anoté con el candelabro de Puche la armónica de Eloisa este y te interesan recetas de tamales de tamales y comida norteña es con contenido o sea te cuenta un cuento claro está bien si no yo estaba pensando en la pizza no me acordaba dijo antes tamales no lo había escuchado sí hay empanadas empanadas tucumadas empanadas tenés también empanadas tamales está bueno si me interesa si me lo pasan o me lo describí después porque no vi dónde está y me anoto entonces con la receta de ella 200 200 pares ajá bueno entonces Rubén digo una cosa ahí Dorotea que la tengo acá atrás que no que lo diga ella lo que quiere a ver el lemon pie puede ser que se venda o tiene que ser porque no lo van a entregar el mismo día del encuentro del nodo del 4 en ese caso yo lo pensaba llevar ahí como ya te dije como era para vender o compartir pero yo quiero cómprate uno porque yo lo quiero compartir conmigo mismo solo está bien está bien yo obviamente te tomo el pedido y aparte de lo que yo voy a llevar el tuyo también ok bueno así se y el aprecio tenés idea ponelo vos si lo tenés alguien se anima a ponerle el aprecio al al lemon pie les digo porque yo no lo pongo el tamaño el tamaño calculo que el normal para una tarta ¿no? el chico el mediano un tamaño mediano no individual el tamaño pizza enorme eso es muy grande más chico puede ser pero tampoco tengo idea el precio o sea que pónganlo ustedes así en el tamaño no porque Dorotea vos querés uno normal no uno tan grande o si te encanta te encanta me parece que es fanático de la lemon pie ella lo paga no importa no 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 un chico de empanada no lo quiero quiero uno grande no 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 bueno ¿cuánto sale un lemon pie en una díganme porque yo no compro cosas en panadería porque soy celíaca entonces no tengo idea de los precios mirá yo en serio no tengo idea de los precios porque en realidad me gusta y la hija de una amiga en el cual se va a sumar los hace ah y te lo regala digamos en vez de ser catadora yo de vino soy catadora así que no es problema averigüense vos averigüense ustedes después me pasan ahí es para valorizar ahora por el tema de cuánto cuánto le pagás a tu amiga el lemon pie no le paga le hago intercambio de cosas hace rueque podríamos decir que sí dependiendo del tamaño a ver acá acá Lourdes tiene tiene un sí dependiendo del tamaño si es chico como 600 pares puede ser o hasta 800 mil pares depende del tamaño él dice que va a ser tamaño de pizza eso sería el precio acá en Tucumán Lourdes porque yo cuando viajo a Buenos Aires generalmente el precio está hablando en billete el precio en Buenos Aires el de nuestro Tucumán es la mitad de lo que es Buenos Aires pero esto es Rosario esto es Rosario no es Buenos Aires Rosario bueno me imagino que igual no sé pero mil pares hagamos hagamos 800 porque no tengo no tengo claro bueno una una gran hagamos hagamos una cosa para ser justos lo ponemos 800 porque lo tenemos que le tenemos que poner un aprecio pero puede ser reajustado perfecto lo tenés que hablar con tu esposa que por ahí le decís son mirá 800 pero vos estás loco vos sabés lo que sale hacer esto sobre todo porque lo tiene que hacer ella sobre todo exactamente no estamos valorizando lo que ella le va a llevar entonces por ahí puede llegar a ser un poquito más ¿estás de acuerdo Dorothy? no sé por qué te digo Dorothy ¿qué dice? me dicen también a Miriam Dori Dorotea Dorothy ah ok hagámoslo así en todo caso si ella lo quiere apreciar un poco más que salga de ella yo le digo no bueno pero queda abierto o sea está de acuerdo la otra parte que es súper importante está bien no hay problema se me movió un poco el esquema creo que estuvimos todos yo lo que quiero es comprar adquirir de María Luisa el tronquito ese el tubito celeste o turquesa 300 pares están pintados garnizados 300 pares de de pato me interesaría una de esas almohaditas con cáscara de trigo sarraceno y y me interesa de Marcelo si podemos llegar a la entrega de la botellita esa con con la el candelabro el candelabro no me salía la palabra hasta ahora no sé cómo cómo hacer para hacerlo llegar pero sí a través de Virginia ah bien a través de Virginia cuando Virginia venga a Buenos Aires me lo trae perfecto perfecto vos después Andrea ¿cuál es tu cuál es tu usuario? ¿a quién le preguntaba? a Pato ah no no te había entendido Pato Iliata mira como está mi nombre ahí pero con una sola y Puche si podés ponerlo en el chat estás con teléfono vos o estás con computadora con el teléfono ahora estoy en la computadora en el teléfono que quieres que ponga no 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 pensé que estabas con un teléfono entonces lo iba a poner yo querés poner tu tu usuario así que ¿cómo es? Puche creo que Puche ¿cuánto es el aprecio de no creo no porque si no se lo manda otra persona estamos en el horno por eso lo estoy abriendo porque les cuento el hecho de hacer una transacción a una cuenta inactiva es algo que no podemos revertir así como tiene esta cosa que es irreversible y que es bárbaro porque nadie puede hacer ninguna transacción rara también cuando nos equivocamos lo mandamos a una cuenta que está inactiva que no la podemos contactar porque no tenemos datos y se perdió se entiende ¿no? Puche dice Puche ¿cuánto es? este que dice acá ¿cuánto es? sí, sí ¿cuánto es el candelabro? 600 600 bueno y las almohadillas ¿cuánto era? las almohadoncitos 400 ¿quién más tengo que pagarle? 300 ¿uno solo? ¿300 María Luisa? ¿túbito? sí Andrea ¿un solo almohadoncito? sí, uno bien bueno entonces ahora mientras María Luisa hace espera que anote los tres últimos y hago la suma tranquila mientras María Luisa hace las cuentas para tener el producto interno dulce de esta de esta feria no sé Eloisa si vos querés decir algo antes de que vayamos haciendo el cierre cierre uno por uno me dejas última y listo ¿está bien? ok gracias bueno entonces voy en el mismo orden que están brevemente o sea tratemos de ser breves porque estamos ya sobre la hora pasadita ¿cómo se van? ¿en qué se comprometen? empezando por Puche y Doris bueno me voy con esta con esta digamos ay no me sale la palabra espera un segundo María Luisa ponete en mood porque te estamos escuchando ahí está sí bueno con esta experiencia nueva de cómo hacer este intercambio cómo hacerlo esta feria en forma online la primera vez que lo hago así que bueno como experiencia bien linda resulta fácil me parecía que iba a ser un poco más engorroso yo creo que a medida que uno lo va haciendo más lo va a tener más más rápido más fácil así que eso con eso bien contenta digamos siempre digo uno gana tiempo pierde tiempo en este caso digo gane tiempo y por el otro lado bueno con el compromiso de sí seguir con esto en forma presencial trabajar con el resto de los de ustedes digamos para bueno para hacerlo en la forma más inmediata dentro de la posibilidad de hacer las cosas bien y nada yo creo que positivo si se lo puede cerrar con una sola palabra gracias bien no me quiero ir antes de terminar antes de estas frases que me quedaron dando vuelta tanto por lo que dijo Rubén como por lo que dijo Eloisa al principio digo tuve la suerte en algún momento de participar en el foro mundial social y que había dos consignas fundamentales digo no y que me quedaron dando vuelta mucho tiempo y que creo que se están haciendo realidad a partir de este trabajo junto con lo de las malles y otras experiencias digo no y las dos frases que otro mundo es posible y conseguir un mundo donde quepan todos los mundos como dos cuestiones fundamentales que me quedaron de ese momento de esa participación la otra frase importantísima que me la llevo conmigo siempre en mi corazón esta que dijo Cristina en algún momento la patria es el otro no tiene nada que ver con lo partidario sino con la frase la patria es el otro esta cuestión de la otredad y la posibilidad de que nos reconozcamos en el otro fundamentalmente me llevo una armónica que digo yo no sé tocar no doy para enseñar la armónica toco la guitarra a los ponchazos tengo una armoniquita por ahí dando vuelta y de vez en cuando cuando estoy muy loco la agarro la armónica y me pongo a jugar a molestar más que nada a los que están cerca pero es eso digo no me da para enseñar bueno sí obviamente me llevo mucha gratificación de haber participado de esta capacitación digo y mucha fuerza como para seguir buscando ese mundo donde quepan todos los mundos gracias Marcelo eh Patricio cómo cómo te vas y en qué te comprometes bueno indudablemente me voy con con la experiencia de haber conocido un montón de gente bárbara eh eso en en el tema personal después uno se va con 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 la expectativa de seguir caminando con con creatividad con imaginación es decir que te rodeas de gente que tiene una mirada sobre las cosas pero se me sumó mucho el tema de la imaginación en este en estos encuentros ¿no? que es algo que a veces en el transitar arenoso uno lo único que le queda agarra mucho ritmo de hacer fuerza y me encontré con muchas ideas muy piolas bueno eh eh así que trataré de seguir caminando y yendo a la búsqueda con imaginación creatividad y alegría eso gracias ¿Nora andás por ahí? no vea que estás en mute no que está con sus con sus alumnas en el fondo por eso quería saber si estaba disponible pero pasaba la palabra al que seguía te la doy a vos a mí bueno yo me voy feliz feliz de este de este encuentro con ustedes con los más viejos con los nuevos eh bueno contenta eh yo me encontré con moneda par conocí a Eloísa Andrea al grupo con el que comenzamos trabajando y bueno es como que algo cambió en mi vida eh ahora tengo un montón de trabajo más pero con mucha alegría eh eso me voy feliz como siempre gracias ¿Nora? justo bueno también me voy feliz de los intercambios y también del taller y de las producciones que hubo y ahí acabo de despedir a los participantes hasta la puerta así que bueno estuvo todo fantástico gracias muchas gracias Pato yo me voy dulce me voy tan dulce que le voy a devolver el préstamo que me hizo Eloísa de mil pares cuando recién empezamos así que no bueno me voy muy contenta y muy feliz de haber compartido y bueno eso el compromiso es con el buen vivir gracias Pato Rubén bueno eh yo voy totalmente satisfecho era lo que esperaba si bien llegué un poquito tarde y no pude ser puntual este creo que fui totalmente coherente con lo que pensaba mantengo y voy a seguir manteniendo así que por ese lado totalmente satisfecho y una pregunta Nora que recuerdo este mejor dicho recuerdo que me quedó este en el tintero en ocasión de que ellos hicieran el homenaje a Gessel desde la mesa Rosario pretendimos hacer llegar un mensaje no sé si le llegó porque yo solamente participé en la idea pero no sé si se concretó totalmente quería conseguir sí llegó lo pasamos y hay hay un material que yo ya lo compartí seguramente que ese no te ha llegado pero bueno después con respecto ya calculo que esta semana voy a estar subiendo una serie de 12 videítos cortos de 4 o 5 minutos de toda la feria para que todos puedan ver así que bueno pero sí está muchas gracias Rubén fue muy interesante de toda la mesa de Rosario fue la intención así que le voy a informar que estuviste presente las compañeras pueden dar fe Andrea y estuvimos no 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 pero estuvimos yo si bien ah cierto que fue un video yo estaba pensando en algo escrito tenés razón claro por eso estuve presente tenés razón bueno agradecido entonces por la recepción gracias agradecido nosotros gracias Delfina bueno yo también me voy bien porque encontré algo que me puede motivar que puede ser el tema de la idea que tuvo María Luisa y bueno eso es algo que me interesa me interesaría intercambiar en pares y al mismo tiempo escucharlo ver cómo es el funcionamiento por ahí creo que hay muchas amigas mías que producen que hacen cosas y que por ahí les podría ser útil participar en estos espacios así que bueno me voy conforme aunque yo no compartí no intercambié nada pero lo mismo veo el funcionamiento y y me interesa ver como acompañarlos el proceso que va a iniciar en Rosario gracias Delfina Lourdes quedaron juntitas Lourdes y María Luisa una al lado de la otra ahora como debe ser como debe ser tal cual yo me voy contenta de poder haber estado acá contenta también por haber podido adquirir cositas de las compañeras que llegará en algún momento como dice Loisa así que feliz viene conociendo los compañeros los ánimos que siguen y que no 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 descalgan a seguir adelante gracias María Luisa vos ya terminaste con con el con el con el con el con el o sea que contá contá cómo te va sin que te comprometes y si querés después darnos la devolución del desde que ingresé a moneda par y conocí a Andrea y a Eloisa y en todo este proceso de construcción de comunidad par acá en Tucumán hasta incluido hoy esta reunión me siento como cuando fui por primera vez teniendo siete años que me llevó mi papá al circo que tenía alegría asombro curiosidad ganas de volver ganas de de crear de ser parte de toda esa maravilla de lo que es el circo y y hoy me siento así no con el no sé por lo que me vino esa imagen de todo eso que siento todos los días que nos juntamos que feriamos que conversamos que asambleamos así que bueno feliz y gracias yo estoy profundamente emocionada porque hemos crecido muchísimo este año a partir de las capacitaciones a lo largo y ancho del país así que qué más puedo decir contenta alegre alegre pero con una alegría comprometida una alegría comprometida con lo que estamos haciendo ah y digo que ya tengo que decir darle la sorpresa y contanos si querés qué es lo que nos vas a informar la gran sorpresa es la gran sorpresa es que hicimos veinticuatro veinte transacciones y fue este se movieron veintiséis veintiséis mil quinientos pares lo que sería de pit cincuenta y tres mil explica por qué ah explico qué es el pit bueno nosotros vieron que dije que se movieron veintiséis mil quinientos pares y como las transacciones son entre dos personas entonces lo multiplicamos por dos y ese es el gran valor que nosotros le damos a estas transacciones de moneda par hay dos personas que se han beneficiado y hay dos personas que han aceptado el aprecio que pone el otro compañero a lo que produce a su servicio a esas cositas que tiene que las las quiere que por ahí las tiene en la casa pero que le sirven a los demás así que entonces hicimos en esta feria cincuenta y tres mil de pit cincuenta y tres mil pares de pit en tan solo cuántas horas una hora y cuarto será una hora y cuarto bueno cómo llego yo bueno llego apurada porque yo llego a las dieciocho treinta estás en mus de lo vas a decir ahora cómo llegaste o cómo te vas no no que iba a decir que llego apurada no lo quería decir pero me voy muy contenta y este y es como un cierre porque no creo que este año ya tengamos otra otra capacitación en todo caso será para el año que viene así que me alegro mucho de poder cerrar con ustedes y con una feria porque es lo más lindo que sucede en esta comunidad todas las cosas que se generan a través de la feria son muy importantes algo así como las reflexiones que dijo hoy Dorotea que no es la feria que son un montón de cosas más tal cual es así es así a partir de la feria se generan muchas cosas muchos lazos interesantes e importantes y eso es lo que ustedes van a construir a partir de ahora con las personas que se vayan encontrando para para formar su nodo su gran nodo o su pequeño nodo de barrio así que siempre van a poder contar con cualquiera de nosotras estemos donde estemos porque siempre decimos que no hay distancias y lo hemos comprobado ahora en la pandemia que no hay distancias Eloisa es de Suiza encerrada en su casa consiguió que nos conectemos todos y nosotras hemos conseguido conectarnos entre nosotras y tener esa esa hermandad yo me encontré la otra vez con con Nora y con Andrea y nos abrazamos como si nos conociéramos de toda la vida y con un cariño profundo y real no no es una postura es real es de es de corazón así que todo lo que se va a generar a través de de esta excusa que es moneda par es más importante y es lindísimo por eso el entusiasmo que todas tenemos bueno le paso la palabra ahora hacia Elo bueno calculé el per cápita que le gusta a Andrea ¿no? el per cápita fue de cuatro mil cuatrocientos dieciséis salió mal escrito puse cuarenta y cuatro en cuatro de más quiere decir que cada uno de nosotros hoy como que ahorró cuatro mil pesos lo que no está mal ¿no? porque es importante también calcularlo así porque cuando la gente que entra viene viene con la cabeza del otro mercado ¿no? no nos engañemos entonces es importante ayudar a hacer ese proceso de transición no se les caigan las medias por hablar de comprar y vender ¿no? van a encontrar fundamentalistas que van a decir eso no es plata no es dinero no es malo no es el dinero del diablo acá no compramos vendemos intercambiamos hablen como la gente le guste y como la gente se va de a poquito enterando que hay otra cosa acá porque hay otra cosa acá y yo creo que obviamente si yo estoy hablando con esta voz hoy más de que los ácaros que están en el aire y de la y de la pelucita del plata evidentemente porque he estado hablando en ese mes que llegué acá sin parar mañana tengo a la mañana entrevista con la televisión de Bogotá pasado mañana no mañana de 26 mañana no mañana 25 ¿no? bueno tengo Ecuador y Colombia además de otra de los compromisos locales y uno en Suiza ahora obvio que yo me sentía como San Agustín vaciando el océano en un agujerito en el mar ¿no? ¿qué está haciendo? le pregunto el ángel estoy poniendo el agua del océano en ese agujerito dice ¿pero por qué haces eso? porque dice me he dado cuenta que es más fácil vaciar el océano en ese agujerito que comprender el misterio de la Santísima Trinidad que otra cosa no es que el misterio de la vida por lo tanto lo que nosotros hacemos es de ese porte pero no hay que decir a la gente para que no se asuste pero de a poquito cada uno lo va descubriendo yo me acuerdo de Gastón González ¿te acordás Andrea? el de Uruguay te puedo hacer una entrevista dije mira no sabes en qué te metes bueno o es parte del grupo motor de Uruguay que tiene como 15 nodos entonces yo digo que lo importante para mí es que tengamos conciencia de esto y obviamente yo anuncié y formalmente lo voy a cumplir que era mi último entrenamiento porque ahora el mes de diciembre me voy a dedicar a hacer entrenamientos de dos horas por internet en un par de materiales que estamos preparando con un compañero de Ecuador y otra de Argentina para que para que eso se pueda colgar y que sea este grupo del cual hoy ustedes forman parte los de Rosario todos ¿no es cierto? sean los que puedan enseñar esto y esa idea me vino muy fuerte de mi maestro Fernando Flores ese que cito siempre con el tema de la confianza porque el lunes me pegó una zamarreada y me dijo ¿por qué estás así? yo dije bueno porque tengo los ácaros no ningún ácaro ¿qué anda haciendo? bueno ando dando más cursos que los necesarios dijo solo que está equivocado lo que usted hace no se enseña usted no lo puede enseñar yo puedo enseñar a coaches sin ser coach usted no puede enseñar esto porque lo que usted hace solo lo hace usted pero lo que usted mejor puede hacer es jugar con la gente para que cada uno vaya descubriendo qué es lo que puede hacer él o ella y yo me doy cuenta que es eso porque me doy cuenta observando las ferias de Bea de María Luisa de 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 Lourdes que trabajan juntas ¿no? de Nora obviamente y que y que es así entonces tengamos en claro ese prototipo es simplemente para que la gente haga las ferias y las haga con libertad y alegría ¿no? ¿por qué? porque bueno porque nos toca un momento épico como le dije acá a una compañera que que está en mi grupo de estudios que es que no tenemos la menor idea del derrotero de dónde vamos a estar dentro de un año si queremos ser millones ¿no? pero yo no tengo ninguna duda que el grupo cuando me dijo que yo era ridícula cuando dije que quería que seamos millones porque ya fuimos si fuimos hace 25 años en la época de True que como hoy que tenemos más necesidad más cabezas y una una maravilla que está acá que es que no podemos hacer transacciones digamos de vuelta y que todo está explícito no podemos ser menos que millones entonces lo que quería dejarles como último mensaje ese proyecto va a crecer con lo que ustedes hagan yo los acompañé hasta acá porque había caseros de alguna manera y también aprendí hace muy poquito que el estado de ánimo que yo tengo que cultivar como dijo María Luisa muy parecido no sé si lo dijo con la misma palabra pero es el de serenidad que el barco está caminando es un barco no es un avión es un barco va por el mar va a encontrar muchas olas y que que tenemos que seguir navegando con serenidad prudencia y alegría que no nos gane el exceso de entusiasmo por eso cuando el grupo decae sepamos tiene que decaer nuestra función cuando decae es estar entrar en estado de asombro y preguntarnos cómo podremos hacer seguro que no son solo los 24 tips pero ahí hay una buena cosa para empezar ¿sí? ¿qué me está fallando? por ejemplo en el grupo A las reuniones regulares y así sucesivamente de todas maneras hoy quedé ya anuncié en la reunión de coordinación de nodos estaba B ahí que hubo una pequeña zozobra porque no se esperaba no se creía que era verdad pero dije y eso sí me digamos me comprometí a seguir en el espacio de monitoreo que es el de los domingos de 10 al mediodía cada cada dos semanas porque ese espacio no no se puede erradicar es un espacio de capacitación y conté que capacitación yo salgo pero se abre una coordinación colectiva en la cual yo puedo estar o no pero que es la que va a dirigir el proyecto así que creo que fue una interesante enseñanza de gobernanza democrática y horizontal que es mucho más fácil nombrar que practicar así que espero que nos veamos el otro domingo no este ahora porque voy a estar viajando pero el domingo siguiente creo que 5 de diciembre los espero por allá eso nada más la última palabra de cada uno solo por palabra Puche y Doro le voy con una palabra bien Delfina 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 ¿qué? no entendí que no falta Puche falta Puche no dijo la palabra perdón pensé que era de los dos Puche ¿cuál era? no perdón pasa muy bien Delfina ¿con qué palabra te vas? una una sola ¿a mí me decís? a vos te digo era Esperanza gracias Lourdes si no podés desmutearte escribinos ya está equidad equidad Norita inspirada bien André desafío Patricio desafío pero bueno Andrea se puede se puede repetir bueno entonces desafío Bea entusiasmo Rumel fe utopía Pato regocijo Daria Luisa re evolución muy bien yo me voy con mucha alegría mucha alegría nos estamos viendo el día cinco Puche espero después de todas esas palabras una reflexión en el grupo chau chau